Cine Gala Bienvenidos a Cine Gala, hoy presentaremos el evento más importante del mundo del espectáculo, la entrega de los premios Oscar. Todos los caminos conducen a Roma, pero uno solo, al Oscar. Hablemos de Oscar, pero no de cualquier Oscar, porque este, aunque se la pasa sin ropa y es Golden, no es de la olla. Puede que le toque a la Metro Holden Mayer, pero no es de León. Y aunque puedan vivir de él por mucho tiempo, no es de la renta. Por supuesto que nos referimos al Oscar de la Academia. Y aunque todos los caminos conducen a Roma, al Oscar uno solo, la alfombra roja. Así que camine con nosotros por ella hasta llegar a... And the winner is... Perdón. And the Oscar goes to... Slumdog Millionaire, Christian Colson's producer. Verde la Comunicación popular Ellá. El Valle a la Ocala. El Valle está en el siguiente pick. Ya regresamos con más de Cine Gala Cine Gala Y así fue la entrega de los premios Oscar Si usted contestó correctamente a la pregunta de la trivia de nuestro programa anterior Nombre del director ganador del premio Oscar, Danny Boyle Usted acertó Hoy queremos mostrarles en nuestro segmento de cine latino A una estrella de gala Que bien pudo haber ganado un Oscar Pedro Infante Y estén atentos porque ahí está la respuesta a la trivia del programa de hoy Silencio señores, silencio Oye ¿Qué va a pasar a zapatitos? Y viene contenta, oye como taconea ¿Qué van a oír, bola de sordo? Bueno, pero ¿qué pasa aquí? Las zapatitos ¿Qué? Las zapatitos, maestro Adiós, reina Hasta las dos que regreses de la oficina ¿Qué le pareció a esta escena de esta película con el gran Pedro Infante? Estupenda, ¿verdad? Al regresar, la pregunta del programa de hoy Cine Gala Nuestra pregunta es ¿Cuál es el nombre de la actriz que interpreta zapatitos en la película Necesito Dinero? La respuesta en nuestro próximo programa Si ya tiene la respuesta a la pregunta de la trivia de nuestro programa de hoy Escríbanos a www.cinegalatrivia.com Y ganará grandes premios Felicitaciones a todos los ganadores del premio Oscar Felicitaciones también al ganador de nuestro programa Y si usted quiere conocer más sobre Cine Gala Conéctese a www.cinegala.com Los esperamos la próxima semana para que usted disfrute del fascinante mundo del cine Póngase cómodo para que vea algunas de las películas del 2009 Aquí en Cine Gala Antes de su estreno Póngase cómodo para que Mike close Chic SPD Chic 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 Chua. 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 Narada arise. En la casa estaba en la casa, y una luz grande grande. ¿A qué me dijo? ¡Satiré! Esta es una buena vida, que me estaba en la causa, en la luz me quedó en la luz, ¡díjame! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!